Los únicos muéganos artesanales hechos aquí en Aranda Salisco desde 1920. Hoy en esta cápsula vamos a ver el proceso y un poco de la historia de cómo empezaron. Esta es la limpieza con la misma fórmula de mi abuelo. Ahorita estamos preparando el dulce, Franky. Este dulce va ahorita para echárselos a las bolitas, prepararlo. Nada más tienes que darle el punto, que tan duro o que tan blandito. Esto tiene que ver, como ahorita que llueve, tiene que ser más duro. Porque se pregostea mucho. Pero, es muy difícil ahorita trabajarlo, porque hay mucha humedad. Y tienes que prepararlo, que quede más duro. Mi abuelo siempre me incidió, y créanme lo que la primera vez y le saqué, es mojarte tu mano y meter el dedo al dulce. Y aquí te das cuenta, que tan duro o que tan blandito está. Anteriormente yo compré el termómetro, pero nunca me hallé con el termómetro. Me hallé como me enseñó mi abuelo. Y él, mi abuelo, todo esto lo inventó. Fue mi herencia. Mi abuelo duró haciendo, pues toda su vida yo creo. Él decía que duró haciéndolo como 70 años. Murió, mi abuelo murió de los, de los noventa y, noventa y seis, noventa y cuatro años murió mi abuelo. Ahí en el asilo. Este se hizo, porque mi abuelo decía que había un señor que vendía bolitas de harina con dulce. Y te las vendía en un papelito. Entonces mi abuelo era dulcero. Mi abuelo le ayudaba a don Vidal, un señor que hacía dulces en el portal. Me platicaba él, que después el señor este se murió y mucha gente quería, pues que quería saber. Él se empezó a calar. Dice que le costó mucho trabajo. Entonces, este, se enseñó mi abuelo a hacerlos y pues de ahí se mantuvo toda su vida. Hasta casi, hasta que murió. Hasta luego que pudo trabajar. Y yo, este, lógicamente que lo único que cambia ahorita, que no es lo que es mi abuelo, las bolitas van doradas. Anteriormente mi abuelo las doraba en manteca de cerdo. Pero yo no. Este ya es manteca, es aceite vegetal. Aceite. Que después de sacarlas, se exprimen. Si quieres, esta es como una centrífuga. Si quieres ver como se, se sacan, se sacan las bolitas del aceite y se echan aquí. Y aquí se le da, le prendes. Y es como una lavadora. Está secando, está secando las bolitas. Que no tengan nada de aceite. Ya salen las bolitas. Totalmente. Ay, hijo, esta que dura esta. Yo creo que estaba blandita. O yo no traigo fuerzas. Ya sin aceite. Se exprimen todas para que no tengan nada de aceite, no se oxiden, no se enrancien. Ya de aquí, si quieres, se saca la canasta y se vacía a las charolas. En esta ocasión lo vamos a vaciar aquí. Sí, ahorita, ya está en el dulce, ahorita ahí lo voy a endulzar. Ahorita vas a ver cómo la endulzamos. Y ya que se endulza, ¿y este de aquí qué es? Es lo mismo. ¿Lo mismo? Es lo mismo de aquel, nada más como, para que esté más rápido, lo pongo en dos casitos, en dos casos. Ya casi está. Ya casi. Ni con gas, era leña. Pura leña. Pura leña. Ahorita, pues, nomás le prendes y vámonos. Pero el gas, la leña, sería más difícil. ¿Más tiempo? Más tiempo y no le calcula la lumbre. Porque esto es, si le das mucha lumbre, se te puede quemar. Por ejemplo, aquí, pues yo le puedo subir mucha lumbre. Sí. Pero como todo, tiene que estar en su punto. La lumbre tiene que es muy importante pues en todo. Si a un taquero le da, subele mucho la lumbre, verás que no se da basto. A una. Por eso, tú tienes que estar ahí literalmente moviéndolo, checándolo. Sí. Cada momento. Tienes que estar viendo para que no, está le checando. Yo aquí me doy cuenta ya casi cuando está. aquí ya se empieza a hacer una bolita. Se mete el dulce, el agua fría para que se haga una bolita y aquí ya sabes tú más o menos qué tan puro o qué tan blandito. cuando la primera vez mi abuelo, ¿qué quería? Mete el dedo, ¿no? Pues, ¿cómo voy a meter el dedo? Mételo. No, abuelo, ¿cómo voy a meter el dedo? Me voy a quemar. Mójate la mano. Ya me la mojaba. Mete el dedo. Y ahí está, mételo ahí. ¿Qué, abuelo? ¿Verdad que no te pasó nada? No. No. Pero ahí está la bolita, mira. Y el termómetro, o sea, si hay termómetros, llega más o menos a ciento. Te metes el termómetro y ya te da la temperatura. Es más fácil el termómetro, pero créanme lo que, este, no me hallo. No me hallo con el termómetro. Ven para que le cales. Miren, luego, luego, nunca pueden dejar a la persona sin este, sin calarlo y uno tan bravo o menos una de la otra quiere que le cale. Vas a mojar tu mano y luego le vas a meter el dedo y luego la vuelves a meter y aquí le quitas tú. Qué buena idea, si oye. ¿Lo mojo? Moja tu mano. Sí. Ok, mete el dedo ahí y luego rápido lo metes otra vez al agua. Pero quítatelo, quítatelo, quítatelo. ¿Sí? ¿Cómo? En el agua, en el agua. O sea, no, sí, quítatelo en el agua. Ah, ok. A ver, vamos a dejarlo otra vez. Te voy a andar de bravo. ¿Lo mojo? Lo mojalo. Ajá. Ahora mételo. La confianza, no te pasa nada. Ahí ya lo meté. Mira. Estoy como tu abuelo, cuando decía. Aquí tú sientes la temperatura de tus dedos. Y aquí ya viene la bolita. ¿Sí? Ah, ok. Aquí ya viene qué tan duro, qué tan blandito. Aquí lo enfrias tú en el agua y aquí ya está, irá. Ya está. O sea, que ya ahorita le falta muy poquito. Yo la única bolita que siento es mi quemazón. Sí, ya te digo. Por aquí. Para poderlo echarrimar, échale a las bolitas. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a enfríar? Nomás se enfría poquito. Ok. Ya barré aquí, Carla. Ya. Ya. Deja echarlas todas. Hacía muy poquito. Aparte, pues yo pienso porque yo nunca todo el producto que hacía mi abuelo yo lo vendía en una canastita. Ah, ok. Y nomás hacía suficiente para... Sí. Si quieres, este... Mira, franquillé. Ahí va el dulce. Este se le empieza a echar aquí ya a que parezca ya los máganos. Sí. 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 Espérame, ¿no? Ya lo tienes bien medido. Ya está. Y ahorita se le abre espacio aquí para poderle echar todas las bolitas. Sí. Sí. Lo bonito no es hacer nada, pero también lo bonito es cuando te gusta tu trabajo. Te gusta lo que haces. Y se nota. Sí, ¿verdad? Mira, ahorita lo voy a echar en este casito que es un D. Dulces, móganos, el abuelo, preparándolos para que la gente los pruebe y les guste. ¿Cómo se ve? Es, móganos, el abuelo, una tradición más de 100 años. Y ahorita, terminando esto, aquí totalmente casero. Pues Héctor, muchísimas gracias por verme invitado aquí a disfrutar de los móganos, de los abuelos. Este es su caso, Frankie, el día que gustes. Gracias de venir a visitarme y a las personas que quieran, aquí están los móganos, esta es la presentación. Tenemos esta presentación y móganos grandes que a las personas les gusta, a algunas personas les gusta un mógano grandote. Ah, de este estilo. Sí, este y esta. Normalmente, pues, muchas, casi la mayor parte de las tiendas las encuentras. De aquí, localmente, aquí en Marandas. Así es. Entonces, para toda la gente que viene especialmente del extranjero, llévense unas cajas para, dura hasta cinco meses, dijiste. Cinco meses, les doy yo de duración. Dura más, pero nada es lo que le estamos dando. Le estamos dando de esa manera. Y en domicile, pues, estamos en Francisco y Madero 372. ¿Pueden venir también aquí? Claro que sí, directamente de fábrica. Ah, perfecto. ¿Y número de teléfono, alguna cosa? 3-48-109-20-42. Ahí estamos. El que quiera. Ahí estamos. Con gusto. Yo voy a seguirle disfrutando. Ahí estamos, hasta la otra. Gracias.